Austin, baby, Austin, 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 baby, Austin, virtual Austin, baby, Austin, Austin, baby, Austin, 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 baby Welcome Drinks Music Austin, 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 baby Austin, baby, la mara, luces acción, a mara Tu mujer ta loca por volverla a mi recámara Si yo le di primero, ella por siempre a mi me amara Austin, baby, la maravilla Si veo conciertos que se llenan sin vender taquilla Tengo un contacto colombiano ahí en Barranquilla Marihuana, tusi, perico y pile pastilla Tú te quillas porque te quites la silla Te demostré que no todo lo que es oro brilla Te va a ir mal si mi tropa a ti te pilla Bágale dos pa' que no salgas en camilla Bágale, bágale, bágale dos Tu jeva me quiere comer Y no soy arroz Tu jeva me quiere chupar Y no soy paleta